Este video muestra los operativos adelantados por la Policía Ambiental para el control de la pesca ilegal en la región del Magdalena Medio, así como con el fin de preservar el recurso hídrico y proteger la ciénaga San Silvestre, donde se realizó el control de las artes ilegales de pesca adelantadas por algunas personas que se dedican a esta actividad prohibida por el daño que ocasiona a los recursos naturales. En ese operativo fueron incautados 5.600 metros de trasmayo tipo deslizado, avaluados en 5.800 millones de pesos. Durante el proceso no hubo personas capturadas. Las autoridades de nuevo invitan a la comunidad a denunciar esta práctica ilegal que afecta a este ecosistema tan importante para la región. Los elementos fueron dejados a disposición de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP.